Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Bateando 300 en vivo, las 9 de la noche, con un minuto, porque estábamos compartiendo el programa con todos ustedes. Bienvenidos a esta emisión. Mike Bitt Jr., ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Todo bien, como siempre un gusto y un honor compartir micrófono y pantalla en este lunes muy cerca de las 6 del Caribe, también bueno con todas las noticias en cuestión de, pues sí, nivel local e internacional, el tema de Carlitos Hampshire con la firma Los Yankees de Nueva York, para que se queden con nosotros y nos dejen todos sus comentarios referentes a los temas de béisbol que tenemos, pues actualmente, un gusto, como siempre, saludarlos. Sí, traemos varios temas que vamos a platicar, tenemos una entrevista efectivamente con Carlitos Hampshire un poquito más adelante, vamos a platicar de los campeones cañeros de los moches, vamos a platicar de la serie del Caribe, vamos a hablar del llamado de Scott Rollen al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, vamos a checar el audio, si todo está bien, con nuestro audio para continuar con el programa. Gracias a toda la gente que nos permite que les compartamos el programa, nuestros amigos de los grupos Béisbol, RMB, LMP, MLB, La Peña Béisbolera de Amante Poblano, Pericos de Puebla de Corazón, Yo amo el béisbol, también nos piden por acá algo de Sin Béisbol No Puedo Vivir, todas estas páginas son de béisbol, y por supuesto a nuestros amigos que pues hacen el favor siempre de ayudarnos a compartir este programa para platicar de pelota. Lo único que hacemos aquí, pues es platicar de pelota, los invitamos a que se queden con nosotros, y bueno pues hoy estaremos regalando para la gente que sigue el programa, y que bueno para los que ya están conectados desde el primer momento, desde temprano, una pelota firmada por Carlos Hampshire, hoy vamos a regalar una pelota firmada por Carlos Hampshire, el nuevo pelotero de los Yankees de Nueva York, que bueno pues fue apenas presentado la semana pasada en conferencia de prensa, un chale muy joven, tú y yo lo conocemos desde todavía más joven, desde que andaba tirando ahí en la macumba Carlitos, y bueno pues ahora ha convertido en una promesa y en una realidad, ojalá que le vaya a platicar de gusto. Sí, un gusto pues tener esta clase de talento en Puebla, y bueno parte de lo que pues sale a flote con esta clase de noticias, pues es la diferencia que está viviendo Puebla en cuestión de escauteo, en cuestión, sí, de peloteros invernales, como no fue el caso de Pericos campeón el año pasado, y bueno esta clase de contrataciones que realzan muchísimo, no solamente en Puebla sino en todo el país. Efectivamente, bueno, tema ahorita de moda pues es los cañeros de los mochis, campeones en la liga mexicana del Pacífico, por cierto queremos también darle la más cordial de las bienvenidas a nuestro patrocinador oficial, Néstor Garduño, especialista en protección civil, y todo lo que ustedes van a estar viendo en los anuncios de Néstor Garduño, que le enviamos un afectuoso saludo, nuestro patrocinador en Bateano 300, agradeciendo a Pericomanía Puebla, y por supuesto a Casa Domínguez, como siempre el favor de su patrocinio, y también su confianza para estar con nosotros en este programa, que pues ya va para los seis años en el próximo mes de octubre. Bueno, los cañeros de los mochis, los cañeros de los mochis en una liga que cada vez me da más risa, cada vez me da más simpatía, la liga del Pacífico, la liga arco del Pacífico, no puedes poner un tuit porque todo mundo se vuelve loco, pero la realidad es que aquel tuit no fue con la idea de decir cuál era mejor, lo que yo notaba, y sigo notando, es que la liga del Pacífico tiene peloteros que son estelares en esa liga, que en la liga de verano no lo son, o pitchers abridores, Mac Povereico, un ejemplo, que no es ni siquiera un cerrador cercano a algo bueno en liga mexicana, y allá es un abridor, pues es un asno, es Berlander, y bateadores de ese tipo. Entonces, bueno, a mí me preguntaba, bueno, y a todo esto, ¿cuál crees que sea mejor? A opinión de coaches, aquí ya entrevistamos a Botado, a Loredo, de peloteros, ya hemos entrevistado a un montón de jugadores en este programa, con el paso de los años, opinión de ellos, la liga de verano se ha convertido en una liga más fuerte, más competitiva, porque tiene más naturalizados, tiene más extranjeros, y tiene los méxico-americanos. Tres condiciones que la liga del pacífico no tiene. Pero si a eso le agregas, que la liga del pacífico no tiene los mismos reglamentos que acá, porque mira, van 18 refuerzos a la serie del Caribe, te eliminan en una ronda de playoff y te refuerzas. Pasas a la siguiente, te refuerzas. Pasas a la final, te refuerzas. En el Caribe, te refuerzas. No son iguales. Yo recibí cientos de comentarios diciéndome, ¿cómo puedes comparar? Ni siquiera estábamos comparando. Pero si quieres compararlas, no son iguales. Por supuesto que son diferentes. Por muchos aspectos. Ya cada quien tendrá su opinión. La gente de allá seguirá insistiendo en que la liga de allá es más fuerte que la de acá, y la de acá probablemente piense diferente, o cada quien puede pensar lo que quiera. El punto es que me da risa. ¿Qué pasa con los 18 jugadores, Mike? Amigos, que, perdónenme la expresión, se rompieron la madre toda la temporada. Jugaron, perdieron, ganaron, pusieron en riesgo su trabajo, batallaron, probablemente pasaron problemas familiares, se perdieron, a lo mejor, compromisos de todo tipo para estar con los cañeros de los mochis toda la temporada, y que cuando ganas el sueño de ir a la serie del Caribe, te dicen, no, no vas, no vas porque me llevo 18, llevo 18 peloteos que yo pienso que son mejores que tú. Se me hace, de verdad, una barbaridad. Es difícil tratar de cambiar el chip en cuestión de qué liga es mejor, ya hablaste de las diferentes cuestiones que tiene cada uno. Lo que sí es una realidad es que antes, sí se podía tal vez asegurar que en la liga de invierno en México, era más fuerte. Digo, Vinicio Castilla jugando, ahí es un gran ejemplo, y me parece que representa muy bien lo que en ese momento representaba la liga, la liga del Pacífico. Al pasar los años, es difícil decirle tal vez al aficionado que creció con esta idea, decirle no, ya no, la liga de verano, por estos factores se ha convertido en una liga más fuerte. No sé si, jugaba Vinicio, jugaba Rubí el Durazo, jugaba Adrián González, en la liga del Pacífico hubo años, imagínate, en que jugó Ricky Henderson, por ejemplo, que venía de refuerzo, Ricky Henderson, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, obviamente las épocas no pueden ser iguales, pero yo creo que efectivamente la discusión ahí, cada quien tendrá su punto de vista, cada quien puede opinar lo que quiera, pero no son iguales, que eso quede claro, y para toda la gente que nos está viendo allá, en Sinaloa, en Sonora, en la plaza que quieras, no son iguales, no lo son, aquí puedes meter el refuerzo que quieras, a la hora que quieras, prácticamente cuando se van a Caracas, meten otro refuerzo, no son iguales, los reglamentos de liga mexicana durante mucho tiempo, fueron avalados por Major League Baseball, ahora ya no, tiene un par de años que ya no pertenece a Major League Baseball, y es una liga independiente, pero sus reglamentos son así, oye, faltando 30 días, para el final de la temporada regular, ya no te puedes reforzar, ni mexicanos, ni extranjeros, ya, es una liga diferente, yo no sé cuál es mejor, por favor no me entiendan, que una es mejor que la otra, son diferentes. En tema de números, de cómo quedó el equipo, para checarlo rápidamente, del equipo original, del equipo que estuvo en temporada regular, únicamente quedan 6 pitches, un receptor, dos jugadores de cuadro, y un jardinero, es el equipo digamos original que va, para que vean que pues no se está exagerando en tema de los refuerzos, y es que esto no lo hacen nada más cuando, ah ok, ya vamos a hacer el Caribe, vamos a hacerlo de los refuerzos, no, lo hacen durante toda la campaña, y eso le quita muchísima credibilidad, y otro factor importante es, que ya no se tiene esa relación entre pelotero y aficionado, porque cada rato están cambiando los equipos, se convierte en un tema tal vez, sí de querer reforzar para querer ganar, pero ese objetivo pues tampoco se ha cumplido. Pero ese reforzar para querer ganar, le hace perder credibilidad, o sea yo primero, vaya, toco el punto de la injusticia para los peloteos, que insisto, estuvieron en las buenas, en las malas, y en las peores durante toda la temporada, y luego cuando ya logras el objetivo, te quitan el premio mayor, que es un evento como la Serie del Caribe, es un evento muy importante, es un evento de gran tradición, tiene muchísimos años, tiene tres etapas diferentes de la Serie del Caribe, en que ha ido y ha venido, se va, hay diferentes equipos, Cuba estuvo en la primera fase de la Serie del Caribe, y luego regresó, ahorita está en que unos va, otros no, luego ya se anexó Panamá, y se anexó Colombia, es un torneo muy importante, o sea, de qué sirve toda la temporada, y le ha pasado a muchos jugadores, ahorita le pasó hasta coaches, o sea, se quedaron fuera, no, es que la lija es la que decide, la lija es la que decide, o sea, de verdad, ahora, mientras Liga Mexicana te dice, a 30 días de que acabe la temporada regular, ya no te puedes reforzar, oye, se me lastimaron dos extranjeros, mi amor, ya no te puedes reforzar, se acabó, aquí, refuérzate a la hora que quieras, avanzaste a la fase de semifinal, tráete dos, y hasta hace draft, final, yo no tengo nada contra la Liga del Pacífico, pero pierde credibilidad, el hecho de que te estés refuerza, y refuerza, y refuerza, y refuerza, puso en redes sociales Esteban A, bueno, ¿quién va a la serie del Caribe? Mochi su hermosillo, es que va, sí, reforzado por todos lados, ahora, tú ves los otros equipos, el de Dominicana, el de Puerto Rico, agarran dos, tres, un gringo por ahí, que pueda tirar un juego, algo, oye, 18, Mike, 18 refuerzos, a mí me encanta la serie del Caribe, me encanta el béisbol, y todo lo que tenga que ver con el béisbol, pero sigo pensando, que esta insistencia, de querer hacerlo, espectacular, le hace perder credibilidad, tendríamos que poner en una balanza, y el aficionado a ver qué opina, espectacular, con credibilidad, o sea, realmente es una liga seria, oye, ni aquí en la San Baltasar, te dejan reforzarte en la final, ¿no? Ni ahí, aprovechando para saludar aquí a Pedrito Pablo Rodríguez, que ya está aquí escuchando, saludos Pedrito, para que nos diga, si le parece a Pedrito que se reforcen así, déjanos acá, a Lino Hernández, que está también en la transmisión, al Pony de Madera, a Javier Arreguín, que también ya está por acá, a Francisco Barrales, que nos dice Liga de Exhibición, prácticamente, a Rocío Silva, a Óscar Silva, que también nos están seguiendo, a Francisco Rodríguez, que nos manda los saludos, así toda la gente, para que nos deje, entonces, si les parece o no, puede haber gente que defiera también la postura de los refuerzos, al final está, pues sí, bajo el reglamento que permite, la Liga Mexicana del Pacífico, y de esa forma, pues me imagino que para tratar de competir, pasando al tema siguiente, que quién es el favorito. Pero compite con lo que haya. Bueno, además de que rompes el grupo, que eso, pues eso te lo trae en maya parte, para la Serie del Caribe, me parece que es muy importante, el hecho de sentir, ahora sí, que la ayer, no, alguien que lleva dos semanas sin jugar, diez, doce días sin jugar, no te va a rendir igual, no, que el que esté en ritmo, que el que esté en forma, el que trae la inercia, la motivación ganadora, a mí, y perdón, para los dieciocho o más, que dejaron fuera de los cañeros, de verdad, qué pena, qué pena, y que no se puede hacer nada, porque además, si reclamas algo, el otro año no te contratan, se acabó, qué pena, de verdad, qué pena, y en la Serie del Caribe, sales con un uniforme de México, representando un país, ¿no?, porque se dice así, cuando realmente hay muchísimos extranjeros también, ¿no?, entonces, eso se ha manejado así durante mucho tiempo, pero antes, oye, los campeonatos de Hermosillo, en el 76, los campeonatos de Mexicali, los de Culiacán, toda esa época, te hablo, y mira que el último que ganó Culiacán así, fue en 2002, tiene 21 años, en Caracas, dirigiendo Paquín Estrada, donde por cierto, Darrell Sherman tuvo una actuación memorable, aquel jardinero central de Monclova, y luego que pasó a Pericos de Puebla, Adán Amezcua, Cacher, de los tomateros, los dos eran de los tomateros, llevaban muchos menos recuerdos, la verdad, la verdad, pero bueno, así son las reglas, así se da, alguien ponía, es que es muy fácil decir, las ligas, porque son los mismos peloteros, no, 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 no me digan tontería, no, son los mismos peloteros, pero son diferentes ligas, completamente diferentes, habrá quien piense que una es mejor que la otra, habrá quien piense que son iguales, pero son diferentes, o sea, no me digan, por favor, son diferentes, es que como comparan dos ligas que son iguales, porque van los mismos jugadores, otro, es muy fácil, porque acá hay 8 equipos, y en la otra hay 18, entonces, donde se concentran menos equipos, hay más niveles, pero qué estupidez, es una tontería, porque donde hay más equipos, hay más extranjeros, hay más mexicoamericanos, hay más naturalizados, la del Pacífico no lo permite, Jorge Cantú, que hoy cumple años, saludos al Bronco, por cierto, que hoy cumple años, toda su carrera, la jugó en la Liga del Pacífico como extranjero, porque él no nació en territorio mexicano, mientras que en la Liga Mexicana de Verano, pues la llamó mexicano, no son iguales, por el amor de Dios, reglamentos, calendarios, plazas, extranjeros, naturalizados, mexicanos, qué la hace, para algunos, de mejor nivel ahora la LMB, algunos, los que juegan, jugadores, coaches, managers, que hay todas estas condiciones, qué la hace mejor, probablemente que el calendario es más largo, es más difícil mantenerte en forma, en un calendario tan largo, que en un calendario corto, entonces, sí, sí creo que la gente se va mucho, sobre todo de aquel lado, por el, qué bueno es que está, o sea, siguen pensando que, a ver, que venga a jugar, este, que venga a jugar Urias, este, y de titular, Ramón Urias, no antes de oro, que vengan a jugar los Urias, que venga a tirar Julio César Urias, como cuando tiraba Valenzuela, ahí sería diferente, así era, esa era del Pacífico, esa, sí era, y ya no existía, mucho más poderosa que la Liga Mexicana de Verano, porque en ese entonces, la Liga de Verano no aceptaba naturalizados, te aceptaba tres, cuatro extranjeros, eran condiciones completamente diferentes, pero hoy, hoy se da de esa manera, ahora, van a la serie del Caribe, los cañeros, tienen 18 refuerzos, José Moreno hace un gran trabajo, qué gran trabajo este manager, hay que decirlo, y, ¿parten o no? Como favoritos, cañeros de monstruos, cañeros con 18 refuerzos, con todo lo que estamos hablando, ¿quién es el favorito? La serie se juega en Venezuela, jugando en Venezuela, y arrancando contra un equipo sumamente complicado, como son los Tigres de Lisey, que además es el equipo con más campeonatos, en la serie del Caribe, tratando de llegar a 11 campeonatos, en esta edición, Lisey va a tener más campeonatos que los Yankees, que el Real Madrid, no, lo de Lisey es una barbaridad, que va con el roster, pues con el que acaba, de hecho, ellos ni siquiera publican, aquí está el roster, para el nuevo, ya se sabe que es el roster que va, y México ahí enfrenta, me parece a quien es el favorito realmente, de la serie del Caribe, que son los Tigres de Lisey, de República Dominicana, teniendo pues una gran temporada dramática, lo que se vive en contra de las estrellas, y bueno, me parece que el primer juego va a ser fundamental, para ver qué va a pasar, con todos estos refuerzos, que se van a adaptar a un equipo, en contra, de lo que es posiblemente, el más fuerte de la Liga. Estoy de acuerdo contigo, yo creo que el gran favorito es Tigres de Lisey, tiene la Liga Dominicana, desde mi óptica, es la liga más poderosa que hay, en el invierno, no se van a ofender otra vez, por ese comentario, pero creo que la Liga Dominicana, porque además la he visto, me ha tocado estar ahí, me ha tocado jugar el Serie del Caribe ahí, y créanme que es el béisbol más fuerte, no por nada, hay más dominicanos, que en ninguna otra nacionalidad, de latinos, en el béisbol de grandes ligas, muchos de los que están con Lisey, son pertenecidos a los equipos de grandes ligas, y creo que es el equipo a vencer. Domelia Sánchez, dice, excelente, ilustrativa la plática, saludos, señor Biles, y a toda la aficionante de los deportes, gracias Domelia, a Francisco Barrales, dice que está sacando un teléfono, dice Francisco Barrales, el suyo, porque saltamos, un equipo debe tener una identidad, se añade nuevos jugadores cada vez que quieras, eso no es legal, en cualquier deporte es una regla, pues no escrita, y escrita, dice Pedro Pablo Rodríguez, que es terrible, se desacreditan los equipos, la liga, etcétera, y si no estoy de acuerdo, lástima por los jugadores que se fajaron, para llegar a la final, sí, sí, eso tiene mucho sentido, saludos a Ray Arias, por cierto ya, y a Saúlito Arias, a toda su familia, hace 15 o 20 años, dice Pedrito, se tenía un diferenciador, la liga mexicana en Pacífico, hoy ya no, es una lástima, completamente de acuerdo, cuando estaban esas estrellas, ahora, ¿por qué no están esas estrellas? No, porque no quieran, los equipos de grandes ligas, ya no lo permiten, ya hay una regla, ahí de la fatiga, y una serie de cosas, que ya no, pues ya no se permite, ¿no? Bueno, vamos a ver si ya tenemos en la línea telefónica, a Carlitos Hampshire, a ver si ya le podemos marcar, a Carlitos Hampshire, que fue firmado por la organización de los Yankees de Nueva York, gran momento, sin duda alguna, para un pelotero poblano, otra vez los pericos, haciendo un muy buen trabajo en ese sentido, y la verdad es que nos da muchísimo gusto, mientras les voy comentando, que en los últimos cambios de liga mexicana, bueno, más que cambios, los Leones de Yucatán, anunciaron el regreso de Jorge Rondón, como su cerrador, venezolano, que hizo un muy buen trabajo, lo hizo muy bueno en la serie final, porque acuérdense que en la serie contra Diablos, y contra Pericos, este Rondón batalló muchísimo, pero lo van a traer de regreso, los Leones, ya tenemos a Carlitos Hampshire, Carlitos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, y gracias por aceptar la llamada, muy buenas noches. No, gracias a ti, por aquí, por hablarme. No, hombre, ya, oye, ya cuando se trata de tu nombre, Carlitos, ya, todo mundo se detiene, todo mundo pone atención, qué emocionante fue, verte en la firma, con el equipo de los Yankees, ¿cómo te sientes, a unos días, de que esto sucedió, con los Yankees de Nueva York? No, pues sigo súper emocionado, súper, bueno, con más motivación, ahora entrenas con mucho más ganas, porque sabes que ya tienes la oportunidad, sabes que tienes la puerta abierta, y sabes que tienes una competencia increíble allá. Oye, tú declarabas que, pues, nunca pensaste firmar, y menos con los Yankees, es decir, esto no te había pasado por la cabeza, ¿hasta cuándo te empezó a pasar por la mente, Carlos? Hasta el primer treaos que tuvimos, ahí en la academia Atlixco, tuvimos un treaos con los Piratos de Pittsburgh, y fue cuando, este, bueno, pues, vi lo que era, que te vieran, vi lo que viera, este, traer visorías con el equipo de Grandes Ligas, y vi lo que era, o sea, estar cerca, de una oportunidad. Oye, ¿te acuerdas que, que, que platicábamos cuando llegaste a Pericos, de cómo evolucionó, sobre todo, tu, tu, tu velocidad? Platícame de ese Carlos Hampshire, que llegó a Pericos de Puebla, y el que está ahorita, ¿qué, qué, qué tanta diferencia ves, independientemente de las millas, y lo que has mejorado en tu picheo? No, es una diferencia absoluta, y también lo que es estar en una academia, estar, bueno, fuera de casa, estar rodeado de gente, me tocó a mí, cuando llegué, estar rodeado de gente mayor a mí, es una diferencia totalmente, tanto en madurez, como, físicamente, como mentalmente, más que nada, y, pues, ves a ver las cosas de una diferente forma, la verdad es que, es increíble, me tocó verte jugar shortstop, centerfield, me tocó verte pichar, me tocó que me picharas, y que me poncharas también, ¿te acuerdas? Claro. Grandes, grandes recuerdos, oye, ahorita, ¿ha pasado por ti un sentimiento de, de temor? ¿No tienes temor a nada en este momento? ¿No? No, al contrario, al contrario, estoy emocionado, y tengo todas las ganas de irme, realmente no, más que temor, tengo motivación a estar allá, y yo ya quiero estar allá, y quiero estar emocionando allá, de lo que soy capaz. Es un reto, grande, digo, le está además en una organización como los Yankees, pero, pero ya, vaya, en cuestión de poblanos, se está haciendo un poquito, un poquito costumbre, ¿qué opinas? ¿De qué hace un año, exactamente se cumplía un año, de que Gallito Gómez también fue firmado? ¿Cómo ves esa situación? ¿Conoces muy bien a, a Santiago? Sí, es un muy buen amigo mío, está increíble, porque por lo menos ya conoces a alguien allá, conozco a dos personas que van a ir haciendo Santiago, y sería también Diego Hernández, otro pitcher, que también está con los Yankees, y entonces es increíble, que por lo menos sabes que no vas a estar solo, que vas a tener algunos conocidos allá, pero pues como quiera, aquí se compite cada quien por su mano, entonces, vengo con todas las ganas y toda la actitud. Oye, platícame del apoyo, veo que siempre está tu familia contigo, platícame del apoyo de, de tus papás y tu familia en general, ¿cómo, cómo ha sido, ¿cómo ha sido este proceso con tu familia? Porque también lo tiene que asimilar, una cosa es la emoción, y el saber que eres ahora, pues un jugador con una tremenda proyección, pero ¿cómo lo han tomado ellos? ¿Cómo los ha sentido a ellos ante esto? No, es increíble, realmente el apoyo con mis papás siempre fue al 100%, siempre fue al 100% lo que quería hacer, al inicio costó un poquito, pero la escuela, que era un tema de, pues, pierdes un poquito lo que es la escuela, dejas un poquito el colegio, pero mientras siguen mis estudios, yo tenía el 100% de apoyo, hasta la fecha lo tengo, pues obviamente ahora más, y pues ellos siempre me lo dieron, siempre me llevaron de la mano donde tuviera que ser, y pues ahorita siguen contentos, ahora un poquito tristes, porque ya saben que me voy, que ya está, pues próximamente el vuelo, que estaré lejos de casa todavía más, un buen rato, pero obviamente el apoyo me lo tienen 100%, y lo de, lo de, pues las ganas, el amor, pues ahí está, nunca, nunca me ha faltado. ¿Cuándo, ¿cuándo sales? ¿Cuándo te vas, Carlos? Estamos viendo, todavía no tengo fecha, está entre febrero y marzo. Ah, no, pues ya muy próximo, ¿no? Muy, muy próximo. ¿Te gustaría, te ves, digo, más allá de que te guste, ¿ya te, ya te vislumbras en unos años tirándome el Yankee Stadium? Sí, sí, es algo con lo que, lo veo al despertar, lo que pienso al despertar, y lo que sueño, y lo que, lo pienso todo el rato, y es lo que, mi sueño, y sí, me veo tirando ahí en el Yankee Stadium. Hola Carlitos, Mike Jr. acá, saludándote primero, felicidades, en lo que vas a vivir, en lo que se encamina, ¿qué palabras le dejas a todos los niños que te están oyendo, que te están viendo, porque es un proceso, como lo comentas, prácticamente muy rápido, ¿qué les dices a todos ellos? Sí, que pues obviamente si hay ganas, que si hay motivación, que si hay esfuerzo de uno, porque pues esto es, más que nada, o sea, es de uno propio, si uno tiene las ganas, si tiene el, bueno, las ganas de salir adelante, se puede, y realmente es que, pues es lo que están bien, o sea, que si tienes ganas, se puede, o sea, la puerta abierta, no es algo que sea imposible, ya salieron varios de Puebla, ya salimos bastantes, entonces, no es que no haya béisbol en Puebla, no es que no haya, las formas de salir en Puebla, porque es lo que se decía, y de un tiempo para acá, fue que los scouts empezaron a ver que, que había talento en Puebla, y hay de sobra, simplemente hace falta el esfuerzo, y las ganas. Oye Carlitos, ¿tenías algún, tu equipo favorito, ya eran los Yankees, o a quién le ibas? Ah, sí, los Yankees, claro. Bueno, no, no te veo nada, te preocupes. ¿Ya tenías algún, algún ídolo Yankee, que lo que siguieras? ¿Vale? ¿Ya tenías algún ídolo Yankee, que siguieras? Ídolo, eh, Luis César, ahorita ya no está con Yankees, pero, cuando lo estaba, él, otro poblano, César Vargas, ¿no? César Vargas también, y también estuvo con los Yankees. Era nada más. No pudo debutar ahí, pero estuvo firmado. Sí, el caso de Luis César también, claro. Oye, te manda saludos, este, Pedrito, Pedrito Rodríguez, dice, un orgullo conocerlos, haber jugado con ellos, con Carlitos, acá con nosotros. Felicidades, Carlos, dice Pedrito, enhorabuena, saludos a tu papá y a tu familia, Abelardo Cabañas también, manda saludos y te felicita, Polo Pacheco también, saludos a Polo, con mucho afecto, a Víctor Tejeda, y a todos los que nos están sintonizando ahorita para esta charla. Pues ya sabes que aquí es entre cuates, Charlie, siempre vas a tener, pues un apoyo muy grande, es un orgullo, la verdad, ver cómo has crecido, es un gusto enorme, porque además, pues eres un chavo muy educado, muy centrado. ¿Cómo hacer, Charlie, para mantener los pies sobre la tierra? ¿Qué tan difícil ha sido eso de no perder el piso? No, pues realmente, o sea, complicado, pues no, es fácil, más con, bueno, le digo, con la educación que me han dado mis padres, con todo, y pues sabe que usted, más que nadie, conoce a mis padres, y sabe que en cualquier momento que se me ocurra salirme de la línea, luego, luego, llegan ellos y me meten de nuevo, entonces, como estoy tan cercano a mis padres, es muy fácil, realmente, no, no, siento que no se me haya complicado, y pues así, y gracias a todos los que están ahí. ¿Qué te, qué te gustaría estudiar? ¿Qué te gustaría, independientemente de tu carrera como béisbolista? Antes de esto, ¿cuál era tu mentalidad para tus estudios y tu profesión? A mí me hubiera gustado ser médico, médico, ahorita, pues tengo la universidad, sí la voy a estudiar, claramente, tengo una beca por parte de Yankees, pero obviamente no voy a estudiar medicina, si no se me va a complicar demasiado, es una carrera muy pesada, claro, entonces, yo creo que voy a estudiar en ingeniería, me encanta la mecatrónica, entonces yo creo que es lo que voy a estudiar, pero si no, si no estudia ahorita en el béisbol, estudia, hubiera estudiado medicina. Qué interesante, mecatrónica, quería ser médico, y ahora, pues podría ser en un futuro no muy lejano, un teacher de los Yankees de Nueva York, ¿tu comida favorita, Charlie, vas a batallar mucho en Dominicana, o qué te gusta comer? No, de hecho no voy a batallar, realmente, por ejemplo, el picante, no es algo que me encante, y allá no hay nada de picante, ajá, y mi comida favorita son los mariscos. Genial, eres de los míos. ¿Tu música favorita, Carlos, cuál es? De todo escucho yo, pero yo creo que actualmente el reggaetón. El reggaetón, bueno, pues, en algo tenías que salir malito. No, no, para nada, cuestión de gustos. Oye, ¿qué hace Carlos Hampshire cuando no juega a béisbol? ¿Cuál es tu hobby? Yo creo que juego muchos videojuegos, eso sí. Pero, o sea, prefiero salir con amigos y hacer algo con amistades, o sea, tocando videojuegos, pero, pues, si no tengo nada que hacer, videojuegos. Oye, pues, te mandan, siguen mandándote muchos saludos, muchísimas gracias a Pablo Torres, que dice, felicidades a Carlos, un orgullo, no lo conozco, pero por lo que viene la conferencia de prensa, ya es un caballero desde Chavo. Gracias a Pablo por sus comentarios, y efectivamente, pues, sí, la verdad es que Chavo, muy, muy educado. También muchísimas gracias a Josué Rosas, que te desea toda la suerte del mundo, y dice que a quién te gustaría enfrentarte en grandes ligas. ¿Te ha pasado eso por la cabeza? Eh, no, no lo he pensado. Pero, ajá, pero yo creo que, pues, de los actuales, o sea, yo creo que todavía me tocará, me tiene que tocar, este, Fernando Tartis, me tiene que tocar, Vladimir Guerrero, Fernando Tartis, pues, ahorita es la estrella, es uno de los que me gustaría enfrentar, y claro, que me gustaría ponchar. Sí, claro, oye, no, bueno, con esa curva que yo vi, seguro, Te manda saludos, Víctor Tejeda, saludos a Carlos, fuerte abrazo de parte de la familia Tejeda, eh, Abelardo Cabañas, dice, si estudia mecatrónica, puede combinarlo con la medicina, para hacer prótesis mecánicas. Mira, ya te están poniendo aquí una carrera combinada, Carlitos. Está bien. Si se va, Diego Villa, dice, saludos a Carlitos, de Diego, desde la Ciudad de México. Gracias, Diego, saludos también. Te manda saludos por acá, Luis también, nuestros amigos los bandoleros. Muchísimas gracias, mi querido Luis, Beatriz, Adriana, también que está siguiendo el programa. Bueno, mucha gente, Carlos, pues eres ahorita un orgullo para los poblanos, para el rey. Bueno, acá ya lo decías, ya van varios de acá que van a probar esta suerte, y pues no nos queda más que desearte mucho éxito. Te repito, eres un chavo muy sencillo, muy agradable, y estamos seguros que lo vas a lograr. Me encantó la frase que diste en la conferencia de prensa, de que lo ibas a hacer realidad. Dijiste, lo voy a lograr, y esta es la mentalidad que se necesita para llegar a lo más alto, Carlos. Te mando un fuerte abrazo y con toda, toda sinceridad, muchísimas felicidades. Muchísimas gracias, Vierta. Fuerte abrazo, no te quiero hacer llorar ni nada, solamente era para felicitarte. No, muchas gracias, estoy contento de que me hayas hablado. No, hombre, yo más contento de haberte conocido tan chavo, de ver cómo has crecido como persona y como pelotero. Fuerte abrazo, y aquí seguimos muy pendientes de tu carrera. Muchas gracias, Vierta. Un abrazo, nos vemos mañana. Bueno, ahí está Carlitos Hampshire, ya jugador de los Yankees de Nueva York, también Luis le dice mucho éxito, nos escribe por acá también nuestro amigo Jorge Salazar, que dice que en sucursales ya los ponen a lanzar a veces a jugadores de doble A, triple A y grandes legas. Sí, 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 de hecho a César Vargas le tocó en su momento, ¿me acuerdo? Sí, le contaba la anécdota. Fue matando. Ah, fue pateando, ¿verdad? Le acordaba yo que había sido, no recuerdo. Fue pateando esa charla con César Vargas, que nos dijo que ponchó a Vladimir Guerrero, papá, ¿te acuerdas? Que le tiró a Alex Rodríguez, le tiró no sé a qué otra estrella, a Alex Rodríguez lo dominó con una rola tercera, y a Vladimir Guerrero, salón de la fama César Vargas, lo ponchó cuando estaba en sucursales, es decir, en este proceso que más o menos va llevando. De verdad increíble, de verdad. Muchísimas gracias, gracias. Ah, nuestro amigo Luis, dice que, dice Carlitos, mis amigas se volvieron locas con las fotos, ¿qué sabe? ¿Qué se refiere? Luis, ahora sí que hay ya comentarios entre ellos, qué bueno. No, sí, Carlos también va a tener muchísimas admiradoras a sus chavos, parecido, ¿no? Estrella, además centrado, buena persona, preparado, y ya, ya lo viste, por supuesto que voy estudiando a mí, la beca que da los años de Nueva York, ahí se da. Bueno, pues mucho éxito, para él en su momento lo deseamos, para el gallito, que andan por acá, ahorita entrenando en Puebla, jugando en algunos lugares, pues tienen que mantenerse en forma, y el caso también de Diego Hernández, de Cachora, que también es, está cerca de Cachora, estaban un poquito fuertes, ¿no? Estaban un poquito, un poquito pronto, se veían un poquito chiquitas, las pichadas de todos ellos, pero de verdad deseamos que les vaya, que les vaya muy bien. Bueno, pues cambian la charla, la verdad que buena charla, ya saben que pueden ver el programa, mañana producido, ahorita estamos en frío, vivo, pero lo pueden ver producido, en nuestro canal de YouTube, Bateando 300, no les sé decir la hora, porque a veces, este, varía, nuestra producción, varía un poco, pero mañana, mañana que, es como sorprender, de repente lo más aparece, siempre le digo, avísame cuando ya esté el programa, para decirle a la gente, que lo puedo ver en YouTube, ya nomás veo, YouTube me sugiere la publicación, de Bateando 300, pero bueno, lo pueden ver mañana, ya con, hay unos videítos, unas fotos y demás, tenemos un especial también, de Beto López, que nos dejó grabado, para que lo sigan el día de mañana, oye, quiero enviar saludos, gracias, te dice por acá, ah, saludos Javier Requis, gracias, un abrazo doctor, muchísimas gracias, estamos regalando una pelota, firmada por Carlos Kanchi, hoy estamos regalando una pelota, firmada por Carlos Kanchi, que mañana, va a estar atendiendo, algunos medios de comunicación, allá en, en el estadio, pero, la persona que gane, ahorita la pregunta, que nos vamos a hacer, pues se lleva este bonito recuerdo, Carlos ahorita, va a un proceso, que también ahí, los medios, deben tener muchísimo cuidado, con lo que se publica, es una gran responsabilidad, publicar la verdad, y no tergivalzarla, Carlos va a un proceso, de sucursal, va a un proceso, porque es muy joven, va a un proceso, en el que va a ir avanzando, seguramente, y rápido, porque tiene muchísima calidad, pero no significa, que este 2023, vaya a estar con los Yankees, y lo digo, porque no faltaría el medio, que oye, pues no que Carlos, estaba con los Yankees, porque no debutó este año, y entonces ya, lo toman como si hubiera sido un fracaso, no, es un proceso, la Summer League, es la sucursal, en la que empiezas, en un equipo de Grandes Ligas, la Summer League, te puede llevar, dos, tres, cuatro años, te gradúas de ahí, y entonces puedes ir subiendo, a la clase Novatos, hay clase Rookie, hay clase A, clase A más, clase A menos, doble A, triple A, y Grandes Ligas, muchos talentos, de doble A, brincan a Grandes Ligas, muchos talentos, están en triple A, y nunca reciben la oportunidad, hay de todo, Carlos va en un proceso, en el que, así como Gallito, así como Diego, así como va Mendieta, con los Royals, de sucursales, que puedan subir, claro, si tienen la evolución rápida, imagínate, cuando Carlos llegó a Pericos, andaba en ochenta y tantas millas, y en treinta días, los subieron a noventa, si lleva un proceso, en el que la gente de Yankees, dice, de una vez, pues llegará, pero hay que tomar en cuenta, que ahorita son muy jóvenes, todos ellos, y llevan un proceso, pertenecen a la organización, pero llevan un proceso. Un proceso más adelantado, es el de Alejo López, que estuvo ya en sus años de sucursal, ya hizo su proceso, ya tiene la edad, un poquito más avanzada, y ya lo vemos de repente, bueno ya, ya un poquito más fijo, en lo que es el infil, de los rojos de Cincinnati, pero es ese proceso, no porque ya suban, y de repente lo bajen, ya fracasó, no, es un proceso, donde lo van a estar subiendo, va a estar bajando. Alejo por ejemplo, ya es de la vista de los cuarenta, de los reyes, que ya es un estragón. Pero pasó varios años en sucursal. Saludos, ah mira, este comentario está muy interesante, dice, un diferenciador de la LMB, con la LMP, el enorme semillero, que han creado los equipos de verano, en la liga mexicana, no creo que tengan esos, no bueno, de hecho no los tienen Pedrillo, o sea la Liga del Pacífico, no desarrolla jugadores, no tienen academias, no tienen escuelas, un comentario muy acertado, yo creo que esa, sería la principal diferencia, por la que no son iguales, las liga, muy buen, muy buen comentario, de Pedrillo ahí, dice José de Odo, ¿hay algún chismecito, sobre Pericos? Tú eres el de los chismes, el de los chismes no vino, no bueno pues este, la verdad es que ayer, todo el mundo me dijo, oye, ¿por qué publica? El propio Tony Carreón, publicó en sus redes sociales, en Instagram, que iba para los tigres, que agradecía a los Pericos, y le dije a Pericos, oye, ¿qué onda? Dice, es que, pues, todo el mundo está en posibilidad de cambio, o sea, que puede haber cambio, pues sí, pero el hecho de que tú platiques, con una directiva, por decir, tú eres la directiva, de los cañeros, tú eres la directiva de los tigres, yo soy la directiva de los Pericos, entonces te digo, oye tigres, me interesa, eh, un jardinero central, y entonces tú me vas a decir, ay, me interesa. ¿Qué tienes? Me interesa Pichero, checa mi roster, no, pues me interesa Tony Carreón, a mí me interesa fulano y tal, esas conversaciones, es lo que está pasando con Tony Carreón, no se ha hecho ningún cambio, con Tony Carreón, desconozco por qué Tony Carreón, saludos a su familia, por cierto, que sigue mucho el programa ya en Los Ángeles, o en San Diego, en San Diego, eh, lo publicó, probablemente a él ya le dijeron, ¿sabes qué? Ya está, pero de Pericos no, debió ser alguien de la otra directiva. Sí, pasa incluso, hasta en grandes ligas, que parece que el cambio, pues ya está prácticamente hecho, ya la menor a por cualquier cuestión, ya no se hace, pero hasta que no sale oficial, pues es que se puede realmente decir, pues ya es un hecho. Y así de chismecitos, pues no, no sabría decirles, chismecillo por ahí, Pericos está muy adelantado con Canal 6, para las transmisiones de televisión, hay algunas estaciones de radio, que se están como interesando, en transmitir otra vez los juegos, pero pues ya para Pericos, no es una gran preocupación, porque, pues está Pericos Radio, en Facebook, y la verdad es que tuvo resultados, enormes, a nivel audiencia, a nivel crecimiento de redes, tuvo patrocinadores, es decir, también ayudó en lo comercial, Pericos Radio, es un modelo que incluso otros equipos adaptaron a la media temporada. Sí, 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 y lo hicieron muy bien, uno de ellos fue el León de Yucatán, que lo hizo muy bien, entonces es un modelo, que los equipos van a estar, van a estar aplicando, de ahí, la verdad es que no, pues chismecitos no, no, no hay, o sea, lo que hemos comentado aquí en Bateando, Héctor Hurtado tiene ya, bien seleccionado su cuerpo técnico, con Jorge Lodeo, con Pinto Tomayor, con Russell Vazquez, con Eduardo Ríos, se agrega Nacho Vargas, está Beto Rojas, está el Pollo Duarte, en el Picheo, no sé si se escapa algún otro, pero pues no, la realidad es que por ahí, por ahí va, ahora, si están, en temas de contratos, son días en los que se están arreglando contratos con el jugador, ¿qué sucede en Liga Mexicana? que esa es una de las cosas que, en Liga Mexicana no terminan de gustar, que si el jugador no acepta el dinero que se le está ofreciendo, pues la Liga lo congela, o sea, hay algunas directivas que dicen, ok, te cambio, o te doy tu baja, pero dar baja de un pelotero, es como si una empresa pierde un activo, no puedes dar de baja peloteros así como así, cuando ya no te sirven, y ya sabes que no los vas a ocupar, o de plano hay una pelea enorme, ya el equipo, ¿sabes qué? dale su baja que se baje, pero normalmente no se da así, entonces, ahí creo que si él les tira y afloja, no solo de Perico, de todos los equipos, es fundamental, para que en estas fechas, arreglen sus contratos, y no lleguen a la pretemporada, que empieza el 8 de marzo, con contratos pendientes, que lleguen con los contratos, ya finalizados, creo que si es muy importante, esta etapa de negociación, muy importante, es un momento importante, y bueno, si ustedes tienen ahí, algo que han oído, pónganlo aquí sin miedo, no los va a regañar, bueno, a lo mejor sí, a Cristian Parrandas, a Derek, a Cristian Parrandas, como cuando te pusieron, oye, que Jesse Castillo va a los Pericos, no, a ver, la nota dice, Jesse Castillo, bueno, pero no regañe esa clasificación, ya, ya, como el logro, oye, hablando de Jesse Castillo, yo pensé que se le iban a llevar, ante la baja de Yasmán y Tomás, el cubano no va, dijo que situaciones personales, no le permiten ir a la serie del Caribe, pero entonces se llevan al colombiano, Reinaldo Rodríguez, Reinaldo que, que tuvo una muy buena temporada, tiene buenas temporadas con los Tigres en verano, muy muy buenas temporadas, bueno, más información aquí rápido, Liga Mexicana, Kenny Vargas, que tuvo una tremenda temporada, no volverá en verano, con los tecolotes de los dos Laredos, firmó contrato de Ligas Menores, con invitación a Spring Training, precisamente con el equipo de los Rojos de Cincinnati, mucha calidad de este pelotero, y ahora que hablábamos de César Vargas, y que lo estábamos recordando acá, que estaba embateando, ya estuvo incluso en nuestro estudio y demás, César Vargas es el único poblano, que va a la serie del Caribe, él va como refuerzo, de los Marajeros de Hermosillo, para los Cañeros de Mochis, pero es el único poblano, y el único perico de Puebla, que va a ser del Caribe, es Braulio, de todos los peres, con Mochis, porque Dani Ortiz va con Mayagüez, y no sé cómo va el juego de los Leones de Caracas, pero si gana Leones, va Joy Meranamacho, serían tres representantes de Pericos, y un poblano, que es César Vargas, que nada, porque él pertenece a Sultanes, y a Naranjeros en el invierno. Hay varios nombres ya, bien reconocidos, pero lo que es un hecho, los que ya mencionaste, pero el Toros Pérez, veamos de qué manera, se puede desenvolver en un torneo. Hoy platicé un rato con él, en una entrevista, que la pueden ver ahí, en Pericos, en Pericos Alvar, en las redes sociales de los Pericos, ahí está una charlita, que tuvimos ahí con Pablo, que no le gusta mucho hablar, pero andaba hoy, de buen humor, bajó de peso, perdió yo creo que fácil, unos 4 o 5 kilos, está súper delgado, en buena forma, o sea se ve fuerte, se ve bien, dice que su velocidad, no bajó, y lanzando el Mazatlán, dice pues yo estaba a gusto, la verdad, y es que sí, su pichero es así, Beatriz Adriana Medell, dice copiaron otros equipos, el Facebook Radio, dice pero nunca lo igualaron, ay muchísimas gracias, por los comentarios, de Mike, Edgar, de Larry, de Mike Jr., de un servidor, muchísimas gracias a Beatriz Adriana Medell, y a todos los que nos siguen aquí en el programa, bueno recuerden que, ahorita en unos minutos, vamos a regalar, una pelota firmada, por Carlos Hampshire, esa firma, puede valer muchísimo, más adelante, ahorita vale mucho, pero puede valer muchísimo, más adelante, gracias a Dulce Machín, también por sus comentarios, recuerden que, si no vieron la entrevista, la pueden checar, mañana, a través de YouTube, en este mismo programa, pero ya producido como programa, de televisión, para que lo sigan también en YouTube, y se suscriban, hay contenido de mucho, peleada ya de historia, cápsulas, entonces sí me parece que vale, muchísimo la pena, saludando al doctor Jesús Lida Vargas, también que ya está, pendiente aquí en el chat, pasando lista, todo el mundo, que nos está siguiendo, y bien pendientes de la pregunta, para llevarse la pelota, este es un equipo de producción, nos dice producción, que, Leones de Caracas, y Tiburones de la Guaya, están 6-6, en la décima entrada, parte alta de los abuelos, 6-6, todavía no se sabe, quién va a ir a ser el Caribe, los venezolanos, quién va a jugar, en el caso de Leones, sería en casa, en su ciudad, en sus propiedores de Caracas, bueno, acuérdense que, amigos, Pericomanía Puebla, visiten Pericomanía Puebla, con nuestro amigo José Manuel, un abrazo, para que, bueno, pues vean todos los productos que tiene, que son de primerisísima calidad, la verdad que vale la pena que lo visiten, ahí en las instalaciones de la Liga Zaragoza, abierto todos los días, 3 de la tarde, a las 6, más o menos, los sábados prácticamente todo el día, para que se den una vuelta por allá, vale muchísimo la pena, guantes, guanteletas, bates, gorras, chamarras, sudaderas, artículos como estos, mira, Iván Rodríguez, que mueve la cabeza ahí, para que vayan a Pericomanía, deben ir o no deben ir a Pericomanía, Poch, sí, dice Poch Rodríguez, para que vayan por guantes, oye, guantes de todas las instalaciones, de primer nivel, de grandes ligas auténticamente, lo que se tiene ahí, así como para los peloteros, también a la gente que le gusta la moda, que le gusta vestir, que le gustan los adornos de béisbol, bueno, ahí pueden encontrar absolutamente de todo, Liga Mexicana, Liga del Pacífico, Grandes Ligas, absolutamente de todo, en Pericomanía Puebla. Y recordarles que nuestro amigo Néstor Garduño, está de regreso con nosotros, como patrocinador de Bateando 300, ¿Qué pasa con Néstor Garduño? Bueno, él es un especialista, en saber qué hacer dentro de una empresa, en caso de alguna emergencia, y que tengan los papeles en orden, con las autoridades, él ofrece elaborar programas internos, de protección civil, para sector hotelero, escuelas, restaurantes, industrias, balnearios, gasolineros, hospitales, y además, en eventos masivos, con asesoría gratuita, para que lo busquen, y pues toda la gente que tiene su empresa, que está pensando en poner su negocio, en abrir, ¿No? Alguna situación ahí de emprendimiento, chequen bien todo lo que necesitan, los permisos, protección civil, la seguridad, primeros auxilios, todo, con Néstor Garduño, 2215-8255-40, para que le echen una llamada, y también quiero mandar un abrazo, con mucho afecto, a César Tapia, al natural César Tapia, que ya lo necesitamos en el programa, porque hay que subir el rating otra vez, es el seguro, también, para el padrino, lo vamos a tener pronto, porque además es nuestro padrinazo de lujo, ¿No? Entre César Tapia, César Vargas, Eliezer Ortiz, Cosme Valle, y Ricky Rodríguez, Que fueron nuestros cinco primeritos, que tuvimos en la tienda, pero bueno, quiero saludar, especialmente, en el programa, que andan de visita aquí en Puebla, a Ani, a Lupita, y Carla, que son precisamente, de la familia de César Tapia, Ani, Lupita, y Carla, que andan por acá, una disculpa, nos decían que si nos podíamos saludar, este, antes del programa, ya no leí el mensaje antes, entramos ya, al aire, y no lo pude leer, pero espero poder saludarlas pronto, y por supuesto a César, a Selene, y a su esposa, que siempre están muy pendientes, y siempre nos apoyan muchísimo, en el programa, de verdad, mucho, mucho afecto, es Carla Tapia, hermana, de César Tapia, y que andan de visita por acá, con Ani, y Lupita, muchísimas gracias por sus comentarios, al natural, por supuesto, que, pues no sé, si lo del chismecito, querían que, tú sabes algo del natural, yo sé algunas cosas, pero, que está para jugar, está para jugar, ¿cuéntame con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? No, ¿cómo con quien sea? No, no, bueno, yo creo que en este programa, somos de los que, apoyamos la idea, de que César, debe jugar, en Puebla, estamos conscientes, de que Pericos, tiene un catcher, de primerísimo nivel, como es Gabriel Gutiérrez, y como todo este talento, de chamacos, que, que están ahí atrás, pero, pues imagínate, ¿no? Tener, al natural, ahí atrás, mucha experiencia, mucha tabla, podría ser, ahí ya hay chamba, de chatito, de chatito y compañía, yo sé que, se está, trabajando muy fuerte, en reforzar el equipo, y César, para mí, si juega en Puebla, otra vez, va a regresar, a vaciar, lo que estamos acostumbrados, no hay como jugar, donde estás a gusto, donde la gente te quiere, donde te aplauden, falles, o no falles, creo que eso, en un jugador como César, que es, mucho de, de valor, de, de, de jugar, con, con, con mucha garra, con mucho corazón, creo que es la característica de César, aquí le cae la punta, pero, pues no es decisión, ni de él, ni de nosotros, muchas veces, ni siquiera es decisión, de las propias directivas, de los intereses, a nivel, de todo tipo, que lo mueve, entonces, nos gustaría, pero no, no les podemos decir realmente, que algo vaya a pasar, en ese sentido, saludos al doctor, Jesús Lira, Marga, saludos doctor, gracias, a Lalo Rojas, a Roberto Schiaffini, hoy platicamos, para los que llegaron tarde, con, Carlos Hamsin, por si quieren ver la entrevista, en el programa, mañana, en nuestro canal de YouTube, quien sabe a qué horas, pero mañana, en el canal de YouTube, lo pueden seguir, para que, este, pues chequen ahí, todo lo que platicamos, con Carlos Schiaffini, para que sepan un poquito, de la personalidad, de Puebla, que se va, a los Jenkins de Nueva, ya se nos está acabando el tiempo, este, nada más, bueno, creo que traemos pendiente, el tema de, de Scott, ah bueno, sí, de Scott Rowling, de Scott Rowling, que fue seleccionado, al Salón de la Fama, aquí hay puro Salón de la Fama, de Mayo, Poch, Ripken, Mantle, acá, está Nelson, está Ramón Arano, está bueno, Scott Rowling, Salón de la Fama, y rápido, no esperó demasiado, es merecido, es, es un lugar, que debe tener un pelotero, como Scott Rowling, nunca fue Champion Bats, nunca fue MVP, nunca fue campeón de honrones, muchos guantes de oro, muchos jugadores de estrellas, eso sí, hemos criticado, muchas veces, por ejemplo, los bateadores designados, no tienen el mismo mérito, que los que juegan en una posición, creo que para entrar al Salón de la Fama, debe ser una combinación, bateo, fildeo, lo que haces para tu equipo, en fin, no sé, siento que Scott Rowling fue un muy buen bateador, sus números marcan, que fue un buen bateador, no quiero compararlo, con otros terceros bases, como Max Smith, el segundo pit road, George Pratt, porque entonces, a nivel bateo, Scott Rowling está muy lejos, incluso Alex Rodríguez, muy lejos, pero, a nivel defensivo, los cronistas pensaron, que era, una buena idea, en el Salón de la Fama, ¿lo merece o no lo merece? Opiniones, 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 y recordando momentos, desde Scott Rowling, que también valen muchísimo, claro, los datos son, son muy importantes, pero el tema de los momentos, sobre todo, tal vez en playoff, pueden tener un peso importante, lo fue en el caso de 2004, cuando llegan a la Serie Mundial, antes de llegar a la Serie Mundial, Scott Rowling pegó un cuadrangular, que fue importantísimo, en la sexta entrada, en contra de los, de Houston, que usaban el uniforme rojo, todavía, perteneciendo entonces, ahí llegando a la serie, de campeonato de la Liga Nacional, cuadrangular, muy muy importante, además una tercera base, espectacular, en esos playoffs, y después, bueno, perdiendo en contra de Boston, cuando se, se rompe la maldición del Bambino, y queda para la historia, esa Serie Mundial, desde 2004, pero en la Serie de Campeonatos, Scott Rowling, fue alguien, pues fundamental, para que pudieran avanzar, a la siguiente fase, los Cardenales, en tema de bateos, estoy totalmente, de acuerdo contigo, al entrar al Salón de la Fama, inevitablemente, se va a comparar, con los otros terceras bases, o los otros cuadros, que estuvieron ahí, y está lejísimo, en tema estadístico, de bateo, de gente que ya mencionaste, entonces, si es merecido, bueno, un tipo de más con prensa, muy buena, con ningún problema, fuera del campo, algo que cuenta muchísimo, para entrar al Salón de la Fama, entonces, tiene argumentos, para estar ahí. siete veces, jugando de estrellas, fue novato del año, en el lejanísimo, 1997, ya decías, de la serie mundial, que ganó en 2006, con los Cardenales, y ocho premios, guante de oro, a lo largo de, de su carrera, no estoy seguro, si, si a nivel defensivo, porque, hay que tomar en cuenta, eso, el Salón de la Fama, porque entonces, no la han arenado, ya está, ya está, lo que haga de aquí en adelante, pues ya está, no la han arenado, ya tiene, esos guantes de oro, ya lleva esos llamados, arbol de estrellas, le queda mucho, por delante, en su carrera todavía, si o no, vaya, yo vi jugar a Roland, en algún momento, me decías, es que arenado, no, me decías, no, es un dios, entonces, nada más, te digo, bueno, checa en internet, las jugadas que hacía, Scott Rolen, era una estrella, era extraordinario, que terminó bateando, no hay números, tan sólidos, en cuestión de, pues de su bateo, entonces, creo que esa puede ser, la causa, que para mi gusto, lo podría, pues dejar fuera, de la posibilidad de salud, de la fama, pero, lo eligieron, lo eligieron rápido, hay otros que han esperado, más de un año, para estar, ¿no?, grandes estelares, que han esperado, más tiempo, pero, bueno, pues ahora, sabes que me da la impresión, de que los votantes, toman mucho en cuenta, que tipo de persona, fuiste, fuera del campo, lo he notado ya, en varias ocasiones, Rolen, tipo callado, con nadie, nunca hice una declaración, de nada, este, no, serio, pero, pues agradable, ¿no?, este, jugador que se tiraba, por las bolas, que, entonces, creo que, que muchas veces, el tema de actitud, está David Ortiz, les cae muy bien a todos, y, vámonos, David Ortiz, tampoco, está cerca, de los mejores en con Rones, ni en producidad, ni nada, David Ortiz, entró luego, luego al salón de la fama, porque, pues, me agradable, y tiene muy buenos números, un gran pelotero, pero, no tiene, los números, como para ponerlo al lado, de esta gente, no los tiene, y designado, menos, otro jugador defensivo, creo que con Rones, algo similar, es una muy buena imagen, es una muy buena prensa, tiene, algunas cosas, muy importantes, y, bueno, vamos, tocaste lo bien importante, la imagen que quiere, grandes ligas, en el salón de la fama, es la que tiene Scott Rowling, es esa la imagen que quiere, y bueno, con los escándalos que han pasado, en los últimos años, necesita limpiar esa imagen, entonces, esa me parece, es la palabra clave, que no se va a comentar, pues, mucho, pero que sabemos, que es una realidad, que Grandirias quiere limpiar, su imagen, después de lo que pasó, bueno, el tema de terores de Barry Bones, que no está en el salón de la fama, esta es la posible explicación, de pues, por qué no está. Bueno, la primera persona, que nos diga, además de Carlos Hampshire, otros dos jugadores poblanos, que hayan jugado, para los Yankees de Nueva York, que hayan pertenecido, a la organización de los Yankees de Nueva York, y son recién, otros dos jugadores poblanos, que hayan jugado, o que pertenezcan, a la organización de los Yankees, está muy fácil la pregunta, ya incluso Carlitos mencionó, varios, entonces, ¿quién estuvo? ¿de quién estuvo? Quién estuvo desde el principio, ya sabe perfectamente bien, la primera persona, que nos diga, dos jugadores, o sea, dos jugadores, además de Carlos, o sea, tres en total, que pertenezcan, a la organización de los Yankees de Nueva York, poblano, y hay mucho poblano en Nueva York, además, Puebla York, parece coincidencia, Puebla York, mira, los números de role, en 316 home runs, pues, lejos, o sea, muy lejos de una cifra, realmente, impresionante, 1,287 producidas, no está mal, pero vaya, checa los números de Mike Schmidt, o de George Fred, y en porcentaje de bateo, terminó su carrera, con 281, un slogan, de 4,90, o sea, sí llegó a tener temporadas, de, una de 34 home runs, en 2004, una de 31, en 2002, y una de 31, en el 98, después de su año, de novato, pero, bueno, en total, igual nos dan una pauta, de lo que podemos esperar, en los años, así como está, en este momento, ya es salón de la fama, a ver, ya tenemos ganador, ya tenemos ganador, ganadora, han estado ganando mucho, las mujeres, muy atentas, gracias a todos, por el favor de su atención, de verdad, muchas gracias, saludos, tenemos aquí, una muy buena cantidad, de comentarios, una gran cantidad de gente, también que nos sigue, sé que en el programa, estuvo buena la polémica, al principio, con lo de la Liga del Pacífico, y para nosotros, amigos de por allá, pues simplemente, qué bueno que ustedes disfruten, del espectáculo, pero, pues también se tiene que analizar, lo que pasa en una liga, de mucha exhibición, de mucho espectáculo, donde pone, en entredicho, la credibilidad, que son un poquito, los temas que estuvimos tocando, ya tenemos respuestas, ah, dice Carla Tapia Figueroa, gracias Miguel Ángel, saludos, acá estamos, viendo el programa, en casa del Natural, la Natural House, por allá, saludos, saludos a todos, a toda la familia, aprovecho para saludar, a toda la familia de César, allá en Sonora, a su mami, también, que es súper amable, lindísima persona también, este, a su hermano, su hermano, que hubo mucho callo, y la voy a morir, toca a mi teléfono, lo cuento a todo, vas al Zócalo, te lo encuentras, vas a la liga de ellas, te lo encuentras, vas a los periquitos, ahí está, tremenda persona, saludos para él, mira, ya nos contestó, Pedro, Pablo, Rodríguez, Pedrito, este, también, Seika Seiya, que también nos dio el nombre, aunque el nombre de Diego, no es el correcto, pero también nos contestó, y ya será responsabilidad, de Mike, checar, quién contestó primero, para regalarles la gorra, gracias a todos ustedes, de verdad, por el favor de su atención, para regalarles la, no cual gorra, la pelota, la pelota afirmada, pelota, no, ya no tengo, no, 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 la pelota afirmada, como esa que está allá, esa Raúl que está allá, por Carlitos Hatch, ¿vale? Ahorita Mike va a decir quién fue, parece que fue Pedrito, no sé si está entre Pedrito, creo que fue Pedrito, Pedrito Rodríguez, para hacer la entrega de esta, de esta pelota, que de todas maneras, Pedrito es muy amigo de Carlos, como que no hubo mucho pierde, ya para que le firme igual ahí la gorra, bueno, pues vámonos a cenar, vámonos a cenar, porque ya como que dijimos muchas tonterías hoy, nos vemos el próximo lunes, a las 9 de la noche, acá dice Michael, para seguir regañando a todo el mundo, aquí nos vemos el próximo, el próximo lunes, muchas gracias, gracias a todos, no se pierdan el programa en YouTube, y síganos en nuestros espacios informativos, debatiendo 300, gracias, saludos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.